Estimados estudiantes bienvenidos se va a revisar la temática de gestión de memoria recuerden que existen diferentes tipos de asignaciones asignación contigua y asignación no contigua la asignación contigua es la que podemos realizar en el espacio de procesos del usuario y cada tarea debe estar específicamente en áreas contiguas de la memoria la tabla de descripción de particiones nos sirve para ir describiendo cada una de las particiones que tiene la memoria para saber cuál es la base, el tamaño de la partición y en qué estado se encuentra esa partición en este ejemplo el sistema operativo se encuentra en la partición 0 que tiene un tamaño de partición de 100k es decir que el tamaño del primer bloque es de 0 hasta 100k por lo general el sistema operativo bien puede ocupar la primera región de la memoria o la última en esta materia para efectos didácticos vamos a utilizar siempre al sistema operativo en la primera región va a empezar desde 0 va a empezar desde 0 independientemente del tamaño que tenga esa partición la partición número 1 va desde la base que es 100 hasta 300 debido a que tiene un tamaño de 200 en este caso se encuentra libre la tercera partición va desde 300 que es la base hasta 500 que es por tener 200k de tamaño en este caso se encuentra asignada como puedo decidir qué recurso, qué proceso se puede cargar en memoria a través de los algoritmos de primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste el primer ajuste como su nombre mismo lo dice significa asignar el primer hueco que tenga el tamaño suficiente para que ingrese un proceso en específico el mejor ajuste es asignar el hueco más pequeño que tenga el tamaño suficiente para que ingrese el proceso y el peor ajuste es asignar el hueco más grande en este ejemplo vamos a ubicar el proceso P sub n igual a 70 kb utilizando el algoritmo de primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste en este caso el primer ajuste de este proceso caería en la partición número 1 aquí iría el proceso sub n porque es el primer hueco lo suficientemente grande para que ingrese ese proceso en el mejor ajuste en cambio recorremos todos los espacios vacíos que tiene esa memoria y asignamos en el que menos vaya a desperdiciarse memoria en este caso cae en la partición que empieza desde 900 hasta 1000 en este caso se están ocupando solo 70 kb y 30 se están desperdiciando a esto se conoce como fragmentación interna y con el peor ajuste en cambio debemos buscar entre las secciones libres el hueco que sea el más grande para que exista un desperdicio de memoria en este caso el hueco más grande es el que tenido una partición igual a 400 kb en la partición dinámica es otro esquema de asignar y de particionar la memoria principal entonces el sistema es inicializado declarando como libre toda la memoria disponible para realizar esta asignación dinámica y marcando como no usada todas las entradas en la tabla de descripción de particiones aquí se utiliza un algoritmo que lo voy a detallar a continuación cada partición que se vaya creando la vamos a denominar como p tamaño se debe buscar en la lista de memoria libre L que L tamaño sea mayor o igual a p tamaño en caso de no encontrar ninguno se termina con un error en el caso de que L tamaño sea mayor o igual a p tamaño se debe calcular la diferencia que la diferencia está dada por el L tamaño es decir el área libre de la memoria menos el tamaño del proceso que vamos a ingresar ahora si dife es menor o igual a c que c es una constante pequeña que nos va a servir para asignar el área libre o para crear una partición p haciendo que p tamaño sea igual a l tamaño y p base sea igual a l base ajustando así los enlaces de los bloques adyacentes en la lista de la memoria libre ahora si dife es mayor a c entonces se debe asignar a la partición p en el bloque l haciendo que p base sea igual a l base en donde l base es igual a p base más p tamaño y l tamaño sea igual a l tamaño menos p tamaño luego debemos encontrar una entrada no utilizada en la tabla de descripción de particiones y anotar en ella la p base y el p tamaño asignado los algoritmos más utilizados para realizar esta asignación de partición dinámica son el primer ajuste y su variante el siguiente ajuste el mejor ajuste y el peor ajuste otra forma de como particionar la memoria o asignar la memoria es la paginación en este caso las páginas se transfieren del almacenamiento secundario al primario en bloques llamados marcos de página estos marcos de página tienen el mismo tamaño que una página y podrá colocarse en una nueva página dentro del marco de página disponible aquí la dirección del almacenamiento real se forma de la concatenación de p que es el número de página y del desplazamiento entonces la dirección virtual está dada por la página más el desplazamiento para lo cual se utiliza la siguiente forma de traducir esta dirección la dirección lógica que es producida por el cpu viene dada en forma de la página esta página se busca en cual marco de página debe ser asignado de acuerdo a la tabla de página transferimos cual es el marco de página y el desplazamiento se forman por el marco de página más el desplazamiento para poder ingresar en la memoria física en este ejemplo tenemos las direcciones lógicas de la cpu tenemos la página 0, la página 1, la página 2 y la página 3 la página 2 buscamos en la tabla de páginas tiene asignado el marco 3 en este caso venimos y asignamos en la memoria principal la página 2 otro ejemplo para ubicar cual es la dirección física del proceso G vemos que esta ubicado en el marco 1 este es el marco 0 el marco 1 el marco 2 y el marco 3 perdón la página 3 como queremos buscar cual es la dirección física de la página G nos dirigimos que es la página que corresponde a la página 1 entonces la página 1 le corresponde el marco de página 6 en la memoria física tenemos el marco 1 marco 2 3 4 5 y el marco 6 cual es el desplazamiento? contamos el desplazamiento es 0 1 el desplazamiento es 2 buscamos la página era la página 1 que se encontraba en el marco 6 cada marco de página está formado por 4 kb entonces 6 por 4 24 es la dirección física más 3 más 2 de desplazamiento 26 entonces la dirección física de la página o del proceso G es el 26 ahora busquemos del proceso L en este caso el proceso L se encuentra en la página 0, 1, 2 la página 2 le corresponde el marco 1 el marco 1 debo multiplicar por el número de tamaños de cada una de la página sería 1 por 4 4 más el desplazamiento que en este caso vamos a buscar de L sería 0, 1, 2, 3 entonces serían 4 más 3 7 la dirección física número 7 es la que corresponde al proceso L otra forma de asignar memoria es la segmentación en la cual es un esquema que el hardware intenta dar soporte directo a las regiones en el se consideran el mapa de memoria compuesto por varios segmentos tenemos un segmento de subrutinas otro de pilas otro de símbolos el programa principal de consultas entonces tenemos el espacio del usuario tenemos el segmento 1 el segmento 2 el segmento 3 y el segmento 4 cada uno se puede colocar en la memoria principal de acuerdo a la siguiente traducción la CPU me da una dirección lógica que viene formada por el segmento el segmento lo debo comparar en la tabla de segmentos buscando cual es el límite y la base si el desplazamiento de ese segmento es menor al límite tengo que sumarle la base y lo comparo con la memoria y lo asigno a memoria principal mientras que si el desplazamiento es mayor al límite ese segmento ocurre un error las subrutinas en este ejemplo corresponden al segmento 0 el segmento 0 se encuentra entre la base que es 1400 y el límite que es el tamaño de ese segmento que va desde 1400 hasta 2400 finalmente se va a realizar una comparación entre paginación y segmentación en paginación en paginación no existe una visión del programador mientras que en segmentación si la hay el espacio de direcciones en paginación es uno mientras que en segmentación son varios se utiliza tanto memoria virtual como memoria física en ambos esquemas tanto de paginación como segmentación la protección de códigos es decir de datos solo existe en segmentación existe un crecimiento solamente en segmentación y asimismo compartición el objetivo en paginación es un espacio lineal de direcciones mientras que en segmentación es la visión del usuario la compartición y la protección en paginación existe un esquema de fragmentación interna mientras que en segmentación solo existe fragmentación externa gracias por su atención gracias 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 gracias